Firmas decisiones con las que él maneja listos y a la orden Trae a sus muchachos equipados pa' pelear varios comandos Andan patrullando rocas duras para asegurar sus pasos Abriendo caminos, haciéndose de amistades y enemigos Michoacá en su estado, pero su presencia está por todos lados Tiene varias plazas, carreteras vigiladas por soldados No son del gobierno, iniciales en el que ellos van portando Tienen capuchados, unos de negro y otros camuflajean Se llegó un acuerdo, yo no sé para qué le hacen tanto al cuento Llamada privada, interceptaron, grabaron el gobierno Pónganse las pilas y teme a toda su gente de sus puestos Siempre ven, te llamo, si no me contestas por ti regresamos Valen que si vayos, en mi vida mi pasión pa' relajarme Vino del más caro, en mi mesa con una banda tocando Junto a mis muchachos, soy alegre, soy humilde, soy de rancho No más no me busques, averigüen bien quién soy y no se asusten Y esto se va desde Los Ángeles a Tocotlán Y más no se diga, oiga La prensa publica, reportan lo que el gobierno les platica Puras falsidades, que en mi equipo tengo rusos talibanes Déjense de cruzas, cada quien hace lo suyo, hagan su jale Mientras yo chambeando, con mi equipo por veredas avanzando Soy catalogado, entre capos uno de los más gustados Si me tenían preso, en los Estados Unidos los gabachos Esa inteligencia, que presumen tener yo me la he burlado Cuatro abaniquitos, me pusieron pero yo salí más listo Existe el respeto, una cosa que si les quede bien claro No soy ningún santo, pero ayudo al que me pide la mano Y en este negocio, tienes que estar siempre al tiro y activado Soy hombre derecho, cuarenta dice atentamente el mencho Teste, desde la cabeza hoyaretransmada, hay un cuarenta de mil Ahora les voy a cantar Algo que pasó en verdad Yo sé por qué fui testigo Todo empezó en Culiacán Me invitaron a chambear Junto con unos amigos Me enrampé Me artíe Y sigo vivo Se haciendo mandados y también lavando carros Recuerdo que cuando me chiquen primero lo tomé como suicidio Al primer enfrentamiento recuerdo silbar el viento Por las balas encontradas de repince y también fue lo de Chivo Con el tiempo fui creciendo y experiencia fui adquiriendo Y me nombraron comandante de la base Y animando un grupo activo Me enrampé Me artíe Y sigo vivo Eran tiempos de franquicia Y me dieron la noticia Y a un convoy entro pa'l rancho Ahí conocí la traición Ahí conocí la traición Alguien me había puesto el dedo Estamos pendientes culeros Me entreguen Me aguanten Me aguanten Por mi familia De repente se prendió una balanza Era un poco raro Nos sembraron unas almas Y ellos eran los únicos que tiraban Fueron más de 30 trocas Fueron más de 30 trocas repletas de gente armada Cuando tarde desde el cielo me tiraban Los volvos que volaban Me daba vueltas el mundo por los golpes que me daban Pero lo que más calor fue cuando vi que a mi hermano fusilaba Me dolió Ya pasó Y sigo vivo Seis años pasé en la cárcel Estoy muy agradecido Tantas cosas he aprendido Me hice de buenos amigos Y ahora que volví a las calles Mil cosas tengo entendido Me enrampé Me arpié Y sigo vivo La amistad es una trampa traicionera Cuando se la das a gente Que cuando te ven jodido nada más te echan más tierra El amor es un sentimiento glorioso Pero cuando te equivocas y se lo das a una panza Puede ser muy doloroso La guerra va a haber buenas Va a haber malas Si tienes que aguantar mal Tienen que hacer derechos Con la mafia que te enredas Me enrampé Me arpié Me arpié Y sigo vivo Con la mafia Y sigo vivo Y sigo vivo No sé si me parece Me arpié Ando recio porque así me gusta andar Porque la vida es muy corta en realidad Pero no la van a tener tan pelada para poderme llegar Traigo gente pa' pelear Para el soccer tengo muy buen historial De cogoles por donde quiera cruzar Traigo escoltas con armas, platicadoras pa' que se quiera animar De MLCH y 3A están Traigo equipo para cuidar ideales Uno los cargo conmigo, otro se te relimpiando 8-1 es el que atiende a los pacientes Una 5.7 en la cintura y un bueno pa' tener clientes Soy de rancho, nunca lo voy a negar Y a Tijuana yo llegué pa' remangar Con apoyo y el respaldo de mi gente me he sabido superar Soy pieza fundamental Soy el señor de los gallos, va mi lealtad Gracias por darme confianza y amistad Yo no niego que vengo de buena escuela Por eso sé trabajar Yo soy el 8, el caimán Me respiro pero le dejo un consejo Nunca olvides la humildad Yo las espero tu regreso Los caídos siempre se han de recordar Un abrazo pa'l que me da su alealtad Y pa' los que no me corren son Pensaron en atraparlo Pensaron que sería fácil Pensaron que en correría Los enfrentó con su barre Y el boludo cayó al suelo Y así comenzó el agarre No siento haber fracasado También reventí uniformes Y si quieren ocultarlo Los hechos hablan señores El pájaro cayó a tierra Los tumbé con mis cañones Ya que maté fin del juego Y las piezas se movieron Con mi sonrisa en la cara Nunca le demostré miedo Yo fui Manuel Torres, Félix Siempre aguerrido por cierto Y esto se va desde Los Ángeles Hasta Los Llanos Y por Martín Castillo Ánimo de Lucuencia Adiós hermano Javier Ya no pude despedirme Adiós rancho de Los Llanos Sé que te quedas muy triste Ya no me verás pasar Peleando morir yo quise Me despido Cambio y fuera De mis fuerzas especiales Les dejo la última huella Se despide el comandante Honteado así me apodaban Y fui grande entre los grandes Plebada no se acobarden Esa fue la última orden Hay que reventar pecheras Saquen el tubo y detonen Bien enviado se los digo Síganle y no se me doble Si piensan que es un juego En lo que ando laborando Arrimense pa' la área Y entrenle a los chingazos Aquí el que más se jala Es el que va por delante Y no niego hace años Yo también fui principiante Me fui relacionando Porque he sido aventado Y estoy donde me tienen Los hijos del señor Chapo Traigo línea directa Con el buen amigo Pano Mi nombre está en la lista De los que son más buscados Me ven por Culiacán De oficina en oficina Pendiente de los medios Casi siempre ando en chinga Porque no hay que aflojarle Pa' que salga pa' la papa Y no más que haya chance Sacalamos el anzapapa Y ahí le va compagini Y pa'l compadre Rafa Donde quiera que se encuentre Andamos al millón Muy buenas correchadas Me han pisado los talones Tengo buenos motores Y muy buenos pantalones Porque aunque me tiren Tampoco no me arrodillo Yo me muero peleando Antes que caer en presidio Pa' toda la plebada Que se navega conmigo Que traen el tiro arriba Gracias a todos les digo Aguanten en las balas Y en las altas disfrutamos Y sigo elaborando A la orden de Archibaldo Aquí andaré pendiente rápido A los que se ofrezcan Pero no en el radio Llamen pa' lo que se ofrezcan Ahí traigo los tostones Dispuestos a echar vergazos Aquí andaré en Culiacán Pa' lo que ordenen los chacos Son varios años Son varios años los que llevo en el negocio Y no me han tumbado Ha habido buenas pero también hubo malas Pues de todo me ha pasado Y aunque los dos de mi aferrado Están en el puesto que me ganaron Y sé bien que nada es fácil en la vida Y hay que retumbarte de la cima Aquellos con envidia que quieren ver Pa' abajo no han podido todavía Las amistades son armas de doble filo Lo he comprobado Es el motivo por el que ando mejor Son los que más han acompañado Siempre hay un lobo disfrazado Dios ve, caque hasta dentro del rebaño Yo soy aquel que ha sido el encargado De dar el plomo a todo descarrilado Por favor pa' que lo pide Pa' otra cosa ni se arrimen Pues conocerán al diablo Y esto se va desde Los Ángeles, California Hasta Culiacán, Sinaloa Pa' toda la gente el quinto mes Aquel señor con el que todavía no han dado Lo tienen claro Ese ranchero con el sombrero de lado Entres en el abecidario Solo están para saberlo Pero aquí estoy yo para contarlo Que todo lo que tengo me ha costado De nada en esta vida he regalado Piensan que ha sido fácil Recuerden todo el camino Por el cual he batallado Solo confío en mis hombres En mi familia, los más cercanos De la gente que solo está por conveniencia Mejor ni hablamos Son amantes de pedir paros Que agarran las patas y dan la mano Y eso no sé que nunca es demasiado La maña de ayudar se me ha quitado Siempre y cuando se mire buena gente La persona ya ande bien necesitado No, no, no... Ya no, no... Ya existen muchos corridos, pero este no es lo mismo Para una bella dama, que siempre su atención llama Desde Jiménez, Chihuahua, desde allá viene la dama Ahora vive en algo que deje, es esposa de un gran M037 Disfrutando de la vida, al que yo siempre la miran Recorriendo la ciudad, al lado de sus amigas Zapatías de rama, la ven entrando al antro Con su vestido de negro, y varias pacas en la mano Un fin de semana en Juárez, racerse en los arenales En las carreras de caballos, viene a gusto disfrutando Conocí al Albuquerque, también en muchos lugares Vacaciones en Las Vegas, se ponen bien las peleas En California también se pasean, hay nomás para que sepan Y para el lindo estado de Chihuahua, ahí de Barcelona ¡Adiós! Siempre con ropa de marca, le gusta darse placeres Rulenteando en la Cherokee, escuchando corridones Quiere mucho a sus hijitos, siempre los trae en la mente Para ella lo más sagrado, lo tiene bien presente En las fiestas siempre tocan, los travesos de la sierra Los alegres del barranco, casi hasta que se amanezcan Las guitarras también suenan, hijos de barrón tocando Después de tanto trabajo, se la pasa festejando Un fin de semana en Juárez, racerse en los arenales En las carreras de caballos, viene a gusto disfrutando Conocí al Albuquerque, también en muchos lugares Vacaciones en Las Vegas, se ponen bien las peleas En California también se pasean, hay nomás para que sepan Yo estoy aquí, juntito al agua, tranquilito aquí en el charco Yo soy así, me gusta más sin hacer olas, sin relajo Con el barbón, agradecido también compadre P4 Saben que estoy, siempre a la orden, lo que se ocupe que andamos Yo estoy aquí, juntito al agua, tranquilito aquí en el charco Yo soy así, me gusta más sin hacer olas, sin relajo Me vine aquí, de Mexicali pero ya hace algunos años Donde nací, el reacomodo es el ranchito mencionado Bajo el perfil, pero en alerta me muevo de arriba abajo Sin presumir, traigo el respaldo del viejo y mi compa flaco Radio y fusil, son los que porto solamente pa'l trabajo Ahora ando aquí, con el equipo y la etiqueta de los machos Pero no siempre fue así, un tiempo fui el encargado de esos carritos feliz No era lo mío y me abrí, por ahí me dicen chinito 5-5 estoy al mil Y el saludón es, pal compa P4, P13, P18 y los compañeros de las balas Y con el águila, bien firme soy la... ¡Huya! Con el barbón, agradecido también compadre P4 Saben que estoy, siempre a la orden lo que se ocupa que andamos Un saludón, para los plebes del equipo en uno estamos Grande la unión, los compañeros de las balas somos varios Hay recuerdos, desde que el día que se hicieron los chingazos De mientras estoy, mi compa Lázaro no alcanza a rescatarlo Para la acción, bien limpiecito para andar más abusado Así soy yo, cero adictivos, así me la he navegado Con el tiempo aprendí, el que no arriesga no gana Ya ven, seguimos aquí, por si no saben de mí Por ahí me dicen chinito, 5-5 estoy al mil ¡Vámonos! Y el tema se llama El Vuelo del Siete Compadre, el tema original es Juan Martín Castillo Te la mando al testilo, Los Ángeles, California ¡Cierro! En un pequeño altar, que formé poco a poquito Fotografías junto a un Cristo cuando mucha fe le pido Que resguarde a mi familia, protección para mi gente En especial para mis hijos Sé que estoy en el penal, pero los vuelos vendrán Y el águila volará, derechito a Culiacán Y otra vez el once de enero, en el rancho El Vallecito La abandona sonará Tierra de Badiraguato, lindo pueblito La Palma Pronto espera mi llegada, carnalito se te extraña Te lo juro que iré a verte, tus corridos oirán fuerte En jardines de la maya Que se haga la abandona, compadre Por toda la sierra El tiempo sigue sus pasos De estos buenos tiempos malos El comprarse bota blanca es el gran sueño de mi hermano Mandarse en aquella escuela de nombre Ramón Aleiva Junto a todos mis hermanos Por nombre yo soy Alfredo El gran leva me ha pedido Saludos compita y ciro, compa neto agradecido Siempre pendiente de mi hijo y la mocha mira el tiro Ahí nos vemos Alfredito Vamos a irme a ver el corrido del parra, compadre Este manda a la Suprema de Mandelón Échale con pachillón Ánimo, dice Y esto se va de todos los ángeles, carnafón Con tu peñasco sonora, compadre En esta vida hay que ser todoterreno Nunca sabes cuándo se vaya a ocupar San duro es que el terreno es bueno Por mal bueno nunca se debe confiar Un curtido y el sol entendemos Estamos cuando queremos mirar Donde el agua choca con el desierto Se divisa un puerto por ahí he de andar Comadre que ocho estoy al tiro Hay socios, trabajo y hay buena amistad Soy comandante también de su equipo Bien firme es pa' lo que se pueda ocupar Algunos años que se veía el gobierno Pero regaló la vida en el final Rostro amigable y deporte sereno Le armamos al viejo la seguridad Ahí dice compadre Prima de la secuencia ¡Bierro! ¡Echame cómo, modelón! ¡Séganos trompones, compadre! Así es, compadre Un apodo que mi apa me heredará El que me distingue y que me hace notar Mis amistades me dicen el barral Y entre la plebada la mano me da La dispañó y apoyó de los viejos De la presión muestra toda la carne Respetos para la guila del desierto Y a la orden para lo que vos demandás Trabajo y hay varias hazañas Y algunas que no las dejamos pasar Cuando del golpe fue aquella batalla También al llamado nos tocó brincar Manzón, hay que dar un saludo Vente en el rancho, ruer y el conmigo Más Buen amigo y estar siempre contigo Esquica de un chavo Que es de Julián ¡Eso, compadre! Los Ángeles, Calizón ¡Cierro! Ando recio porque así me gusta andar Porque la vida es muy corta en realidad Ando recio porque así me gusta andar Porque la vida es muy corta en realidad Pero no la van a tener tan pelada Para poderme llegar Traigo gente pa' pelear Para el soccer tengo muy buen historial Meto goles por donde quiera cruzar Traigo escoltas con armas Platicadoras pa' que se quiera animar De Mercy H y 3 ahí están Traigo equipo para cuidar ideales Uno los cargo conmigo Otro center relimpiando 8-1 es el que atiende a los pacientes Una 5.7 en la cintura Y un güero pa' tener clientes Soy de rancho nunca lo voy a negar Que a Tijuana yo llegue pa' remangar Con el apoyo y el respaldo de mi gente Me he sabido superar Soy pieza fundamental Al señor de los gallos va mi lealtad Gracias por darme confianza y amistad No lo niego que vengo de buena escuela Por eso sé trabajar Yo soy el 8 el caimán Me retiro pero les dejo un consejo Nunca olviden la humildad Así espero tu regreso Los caídos siempre se han de recordar Un abrazo pa'l que me da su alienta Y pa' los que no mejor rezo El corrido se llama Mando 18 Comparte el Bando de la Suprema de Manuelón Chile Compa Junior Martín Castillo de Los Ángeles California de Barros Ahí dice Vengo del puerto Pasa tres cositas los heces y señores Deporte serio A como venga los voy recibiendo yo Para mi gente soy el mando En mi muñeca marcando A mi tiempo muertelo Uno y uno ocho Número cual me identifica a mí Armando broncas Lleva mi nombre Pero yo no soy así En vez de armar las desarmo Con violencia o sin violencia Eso ya no queda en mí Extraño al viejo Mi padre mucho lo recuerdo yo De sus hazañas Equimotivo nunca nunca las tontó Así como lo decía Entre un tres que sin su nombre Ya sabía que era varón Se lo dejó loco y se Para las rutas Cuatrimotos y rejos ya tengo yo En rancheradas En dos, tres trocas Me navego en un jipón Carros de lujo en ciudades Un barco para los mares Un avión lo llevo yo Pinto la raya Donde baila un caballo bailador Suenan los cascos En andaluz, fricien y en español Para allá cuando repita En cemento o en la tabla Al ritmo de un batonón Música en vivo Mujer, mujer Pa' enamorar Soy garañón Super al cinto Con el huequito Que yo soy de acción Esta vez Una para algo Esto pinta Para rato Deciocho Se eniesto Música en vivo Música en vivo 4, 5 y 1 de disco Ateneciado Voy al frente Dirigiendo un gran comando Hermosillo Voy por rumbo a Guatabán Por la navaja Ando cuidando No se tan mal Este barco Doy mi vida Por la bandera Que cargo Música Mis muchachos Bien pendientes De los radios Ya les pases Santo y señas Del encargo No se asusten Si los miran patrullando Andan limpiando El estado De esos que se andan pasando Fuerzas tácticas Del parche Remangando Pasan años Y no han podido Sacarlos Pa' que sepan Alfredo Aquí tiene el mando Y en su ausencia Aquí seguiremos peleando Se los afirma el pirata Aquel de loco tapado Música Entre males ranchos Y también la cierran Ya me han visto Entre los cerros Y las brechas Un combo En el rey Se escogen De a mi mando Rifles cortos También largos Por si se asoma Una fiera Siempre activos Que estos son Tiempos de guerra Una banda Pa' fiestarme Entre mi gente Allá en Chinis Pa' que Tierra de los jefes Cuando hay chance Nos tiramos Un relajo Ya que no Todo es trabajo Quiero ver Todos alegres Por ser leales Se lo merecen Mis plebes Pasan años Y no han podido Sacarlos Pa' que sepan Alfredo Aquí tiene el mando Y en Sol Si aquí seguiremos Peleando Se los afirma el pirata Ángel de loco tapado Quiero El tema se llama El equipo del Iván Compadre Martín Castillo Vanante Estilo Desde Los Ángeles, California Hasta Culiacán Y suena Ánimo Tengo a los chimales a mi orden Y a la vacancia que responden Si los pongo a trabajar No se ragan Nos cargó conmigo Que ni ni con sus plebadas Son buenos para chambear Luego es con la que Abeja del viejo Y talibanes Que no se ragan Sea cual sea la misión Armas de las que son Bien pesadas Que te toman un boludo Solo siguiendo el calor Solo andan de puras cremadas Y dicen que son fresa Mi raza Más la cosa no es así Les presento a la gente Del choro Gente de rancho Y de huevos Y sin tanto presumir Échale compadre Música Operativo ciudad donde se mueve Se carga un manchón de plebes Que traen ganas de pelear Cero 9 algunos Me llaman chiquilero De confianza Hoy ni se escucha más El veterano jefe de todos Trae como 200 a su mano Es comandante cabrón Es el capitán de la vacancia Y aunque ahorita Les docentes se le respetan Cholón Son mi gente Y están a la orden Pancho no se raje Es un gran hombre De valente y de acción A mi lado Mi compadre Panos Mis respetos Compatrión Gracias Nata Mi honor Y con esto nos vamos Hasta la perla Tapatía Viejo Que era más Corredorio ¡Muyos! Muy bien Patacán, si hay una misión no hay marcha atrás, trocas duras para patrullar, gente en el señor de Michoacán, pero hay uno en especial, son dos letras las que portan y saben que al millón están, una historia que contar, que ocupan el redactar, la tinta no me alcanzará, pero en la perla están, atentados hay de más, del gobierno en especial, van trocas para capturar, al velar no se reza en paz, sorpresa fueron allá, que al personaje que buscaba no pudieran encontrar, mientras buscaban de más, el señor Augusto estaba relajado en su pezal, tranquilito está, sea en contra, sea en gobierno, a todos damos infierno, de la cabeza bien puesta para el combate, defendiendo la bandera, de generaciones nuevas, la familia para lo más importante, no se lo discute nadie. Los pies en la tierra siempre están, no se creen más que los demás, los verdes no lo deslumbrarán, todavía conserva la humildad, traicioneros hay de más, son pocos los que conservo con la amistad de verdad, es lo que hace desconfiar, cuando te pasas de bueno, no falta un vivo de más, y yo les doy pa' atrás. Saben que somos de acción, y en grabación damos a un topón, no tolero la traición, porque si me salen los cabrón, ya he demostrado con hechos, que estoy más agradecido con el hijo de don Ben, Soy pal viejo, mi respeto, gracias por esa confianza que me dio desde el comienzo, de verdad les agradezco, por lo pronto sigan buscando, apiando, relajando, habituando, tomando, no me ando escondiendo de nadie, si quieren topar, se lo vamos topando, nada más digan cuándo. Ahí se ve, que anda patrullando el charco la plebada, ¿Qué hay que hacer? Todos andan a lo que el águila manda, y ahí le va pa' toda la plebada, que anda el cien con el barbón, y jugo pa' Puerto Peñalco, oiga, ¡eh! Ahí se ve, que anda patrullando el charco la plebada, ¿Qué hay que hacer? Todos andan a lo que el águila manda, y como ven, si mejor respetan pa' que respetemos, no se metan a lo ajeno, el señor de las bazucas de ancho y largo es el terreno. Se mueren, grupos de reacción enfrentan al peligro, hay nivel, estratégico y en armas hay colmillos, van por él, enemigo chapulín, que antes de vivo no se enreden, no hay reversa, aquí duro pa' adelante, corriente no se tolera. Ese ven, dieciocho va por delante y no se arrienda, también ven, trece brinca y no se anda con muchas mermas, y ese ven, cuatro tiene sus historias con el once y con su compadre Charlie, por un lado el cincuenta, el parraje ocho y Camitasi. Ya pasó, de todo aquí entre la bola hemos vivido, palazos, agarres que de milagro estamos vivos, del barbón, somos gente y por ese hombre nos matamos, respetamos mucho al jefe, corta un sombrero de lado a quien aquí se obedece. Aile ya, compañeros de las bazas tormentados, patacaron, hay lo suficiente pa' hacer los pedazos, y eso ya, dependerá de que el viejo nos ordene y con su compadre Chavo, para lo que mande y diga sabe que al millón estamos. Hay valor, y tanate lo esencial en la batalla, del golfón, protagonistas son los de la pantalla, con honor, recordamos los caídos en la guerra, seguimos aquí en la marcha, del aguila del desierto, gente del mayo zambada. Al afinar mi guitarra se me vino el pensamiento de componer estos versos, para cantarlos al viento, viejas calles de mi pueblo, testigos de tantas muertes, valientes, infinidad de corridos, para recordar valientes, y aquellos valientes quedan, solo las cruces lavadas. Un corrido por las calles, y viudas abandonadas. Y muchos vienen, y muchos se van, y aquí seguimos bien firmes, con los pies en la tierra. Como mi sangre es azteca, mi tierra es México entero, por eso donde me paro, son las calles de mi pueblo, recordar que a los valientes se han hecho muchos corridos, para llorarle a un hermano, o recordar a un amigo, que a los valientes quedan, solo las cruces lavadas. Un corrido por las calles, y viudas abandonadas. Un corrido por las calles, y viudas abandonadas. Un corrido por las calles, y viudas abandonadas, Gracias.